Hoy nuestra reseña y opinión de DeepMandes La pelupe empieza por la calidad Bueno, primero quería agradecer a Miguel, a Gunkier que nos ha dejado este juego porque nosotros no lo tenemos pero ha tenido a bien dejárnoslo y lo hemos podido probar así que lo primero, gracias y ahora sí, empezamos la calidad, a mí me parece bastante buena las miniaturas me parece que están muy bien hechas realmente se parece mucho la ilustración dentro de que es muy oscura y tal pero están muy bien representados todos estos bichos, horrores, pesadillas que tú puedes encontrar y son muy variados, que eso también nos gusta mucho a la hora de jugar a un juego, que sean muy variados también tenemos que decir que nos ha dejado el juego con las expansiones y no nos hemos podido poner a separar las expansiones porque no es fácil, no tienen un icono tendríamos que haber investigado mucho sobre cada expansión para ver qué era de cuál así que tenemos un poco de mezcla si queréis ver la partida que hemos hecho que están un poco mezclados ahí dejamos el enlace para que lo podáis ver así que hemos podido ver la calidad en general me refiero, está bien el manual está bastante claro y tiene muchos textos de ambientación que eso es muy bueno porque te sumerge en la aventura que realmente lo que quieres quitando ya la calidad de los textos de las miniaturas los toquen y las losetas también me parece que está muy bien se ven perfectamente donde están las puertas para pasar de un lado a otro porque están como iluminadas la parte en la que son salas normales o salas corruptas también me parece que está muy bien llevado así que la calidad yo diría que este juego tiene muy buena calidad yo le voy a poner solo una pega las fichas de aparición que es donde van a aparecer los monstruos son pequeñitas pero son como rojas y aparecen siempre en las salas que están corruptas que tienen un tono rojo entonces a veces ¿dónde está el toque? y son toques pequeñitos que cuando se te llena eso de gente que se te va a llenar de monstruos pues ya tienes que andar ahí lo pierdes un poco claro si te acuerdas de que había un token bien si no te vas a decir ¿cuál era? y tal vale pero bueno tampoco es una cosa sí pero es cambiar un poco el chip ¿vale? porque es verdad que todas las rojas tienen que tener una ficha pequeña entonces sí tienes que saberlo o sea pero bueno pues la preparación lleva un rato ¿vale? porque tenéis que ver la misión que vais a hacer tenéis que colocar el mapa ¿vale? que es colocar las dosetas que te digan luego ver que salas están inundadas para poner ahí los toques de agua ¿vale? de inundación preparar el mazo de habitaciones y el mazo de corrupción que eso bueno no llevará mucho tiempo preparar el track de corrupción eso hay que montarlo también te va a llevar un poquito de tiempo y bueno por lo demás bueno y elegir los monstruos y poner las miniaturas y demás y elegir los personajes entonces sí sí lleva un ratillo ¿vale? no te puede dentro de tiempo llevar mucho pero sí que te consume un poquito de rato sí que yo creo creo que a nosotros nos ha llevado más tiempo porque estaban todos los tokens de todas las expansiones y tenemos que buscar en concreto igual que en los mazos también hemos tenido en los azules no me sale el nombre concentración concentración también ahí nos hemos dado cuenta al principio que estábamos usando cartas que no tenían sentido y ya hemos tenido que pararnos hemos tenido que separarlas y no es fácil por lo que hemos dicho de los iconos hemos tenido que deducir un poco entonces nos ha llevado más tiempo por eso o sea no es un excesivo tiempo pero sí que puede llevar a lo mejor 10 minutos sí posible 10 minutos 10 minutos te puede llevar más 10 minutos sí a mí es un juego que me ha gustado me parece que la idea es buena te lleva bien tanto por lo que he dicho de los textos de ambientación como por el tablero en sí la situación me parece angustiosa realmente sí que creo que he perdido parte al probarlo al tener tanta mezcla de expansiones hemos cogido por ejemplo unos enemigos luego los hemos tenido que cambiar no hemos cogido solo los de la caja base porque pensábamos que no nos causaría tanto problema a la hora de montarlo y creo que eso me ha hecho perder un poco en la sensación del juego y pensar hemos jugado y era muy agobiante había enemigos por todas partes yo no veía aquello como íbamos a salir de allí sinceramente no lo veía y ya sabes que yo no soy muy negativa en estos juegos que yo soy de venga tira tira y yo tiro pero es verdad que ha habido un momento que he dicho no es verdad que no sé ponérnoslo en los comentarios porque no sé si era porque teníamos todo mezclado y hemos cogido enemigos que no eran de la caja base y otros que sí y por eso parecía tan difícil el capítulo 1 ¿vale? o realmente decirme si es así porque yo me he quedado con la sensación de esto no hay quien lo supere en la vida da igual lo que hagas no vas a superarlo puede ser Jean-Claude Van Damme con Chuck Norris y no lo vas a conseguir entonces ponérmelo en los comentarios porque sí tengo curiosidad por saber si es porque hemos cogido unos monstruos de expansiones muy bestias o realmente es así de agudante y se llena como se ha llenado ¿vale? echarle un vistazo a la partida decírmelo porque tengo curiosidad vale a ver a mí el juego me ha gustado creo que es bastante entretenido lo que más me ha gustado es la sensación de agudio ¿vale? la temática para lo que no lo sabéis pues es una estación submarina que está ahí en el fondo marino abajo del todo entonces bueno pues ahí ha pasado algo no se sabe muy bien qué y al menos el primer escenario pues intenta saber igual a ver qué es lo que ha estado aquí pasando que nos hemos quedado a la ganas porque hemos perdido que es lo que ha pasado y demás entonces al menos el primer escenario que temáticamente te dice que se nota que el nivel de oxígeno en la instalación pues está bajando y luego a lo largo de la partida lo vas notando ¿vale? va pasando entre algunos momentos que te baja el nivel de oxígeno ya no solo porque estés en el agua sino en toda la instalación eso mete un bastante agobio y la mecánica tengo que reconocer de lo del agua de estar sumergido y que vayas gastando el oxígeno que tienes en los pulmones y demás está muy bien y mete una presión o sea estás en el agua y es que al final tengo que salir del agua tengo que salir del agua y si no bueno de hecho no voy a decir que ha pasado la partida pero vaya tienes que pensar y tienes que pensarte muy bien ¿qué haces? entonces esa sensación de la presión de estar sumergido en el agua y demás y que estás con el aire y tienes los pulmones y que claro lo vas gastando y tienes que salir a coger aire fuera eso me ha gustado me ha encantado ¿vale? y me ha encantado luego lo de los monstruos pues bueno van apareciendo por distintos sitios se los tienes que ir matando cada monstruo es distinto y tiene sus propiedades y demás o sea que tiene variedad los personajes a dos hay que llevar seis personajes yo pensaba que iba a ser más tedioso es verdad yo pensaba que tengo que llevar tres ya verás y tal pero bueno luego es verdad que hemos llevado tres y bastante bien la verdad no me ha costado nada porque además puedes llevar cartas de equipo porque las cartas de equipo son sencillas de entender no te faltan ni las reglas para entender las tuteles lo que dice la carta y ya sabes lo que hace la carta es que no tiene ninguna complicación entonces aunque haya que llevar tres la verdad es que se llevan bastante bien sí y poco más me ha gustado la temática me ha gustado pues eso la sensación de un poco caustrofóbica quizás que si no tuvieras la mecánica del ahogamiento de esto que te ahogas cayendo el agua no la tendría o sea sería pues como a lo mejor cualquier otro juego en el que estás abrumado por las criaturas que hay por el número de criaturas pero el agua le mete una el tenerse a las inundadas le mete una tensión un poco de caustrofobia porque es como quiero salir de aquí entonces eso está bastante bastante chulo me ha encantado como punto negativo es verdad que cuando una sala se corrompe que normalmente te va a aparecer no todas las rondas pero casi todas te va a pasar que al principio hay que hacerlo pues depende del track que configures entonces hay que coger la loseta y hay que darle la vuelta entonces claro si la loseta no tiene nada encima pues coges y das la vuelta pero tú imagínate que tienes la loseta y tengo 10 miniaturas 5 en un espacio 5 en otro no sé cuántos tokens tienes que quitarlo todo coger la loseta de la vuelta y volverlo a poner eso es un poco ahí eso nos ha gustado poco eso no me ha gustado a ver lo que te digo si es una loseta que está muy limpia y tal pero si te pasa con una loseta que está bastante más cargada de contenido es como buf que rollo si es verdad que ese punto ahí le quita un poco de de quizás continuidad o esto al juego pero bueno en línea general la verdad es que es un buen juego me ha gustado la temática me ha gustado y sobre todo la sensación de claustrofobia está conseguida con lo del agua está muy conseguida si nos ha gustado mucho el juego lo que dice Ismael está muy conseguido y la joviante necesitaría jugar más si hay que jugarlo más y me haces fácil para ver que si consigamos para ver si es verdad esto que os he dicho por favor decírmelo tengo mucha curiosidad así que bueno suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos chau 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 chau